Lo primero decir que estoy muy satisfecho con la obtención del Premio Nacional de Poesía que me ha llegado tarde pero que más vale tarde que nunca. Y lo segundo, insistir en algo en que siempre insisto y es que mi poesía le debe muchísimo a mis conocimientos filológicos, a mi tarea como historiador de la literatura, como especialista en filología clásica, etc. ¿Por qué? Porque cultura y vida en mi obra están absolutamente interrelacionados y es imposible deslindar la una de la otra. Es muy curioso, por ejemplo, que algunos de mis poemas más aparentemente culturalistas son los poemas más vividos, más biográficamente habitados. Y sin embargo otros que parecen que están destilando vida pues son inventados, están en el mundo de la ficción, en el mundo de la prospección cultural y literaria. De modo que probablemente si yo no hubiera hecho filología clásica, si no me hubiera doctorado en esa materia, si no hubiera opositado muy jovencito a la plaza de titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, probablemente nunca hubiera escrito la poesía que he escrito a posteriori. De modo que mi actividad como científico, como profesor de investigación de esta casa y mi actividad como poeta están para mí ampliamente interrelacionadas. En un país como España, en el que uno si se dedica a la filología no debe decir nunca que es poeta y si es poeta tampoco debe decir que es filólogo. Y sin embargo yo estoy muy orgulloso de ser las dos cosas. La obra filológica tiene que influir decisivamente en la visión del poeta porque los conocimientos que ha adquirido en esa investigación acerca del mundo de la literatura griega y latina pues ha influido hasta tal punto que mi estilo poético deriva totalmente del estilo poético de la antología griega, de la llamada antología graeca o antología palatina que incluye una serie de libros con epigramas desde el mundo helenístico hasta el mundo paleo-bizantino y que es realmente mi escuela estética de donde yo he aprendido a escribir versos. Si a eso unimos también los elegíacos romanos, Catulo, Propercio, Tibulo, que también son mis maestros, sin ellos yo nunca hubiera adquirido una maniera poética, un estilo personal. Quien ha leído mis trabajos ensayísticos y filológicos sabe que es imposible desligar la faceta filológica, la faceta científica de la faceta poética porque evidentemente mi prosa ensayística tiene un lenguaje, una utilización del lenguaje más connotativo que denotativo y lo que indica que estamos delante de un lenguaje poético es la connotación frente a la denotación. De modo que yo creo que sí que me ha influido también la poesía en mi faceta científica, sin duda. Decía antes que me vino tarde el Premio Nacional de Poesía y es verdad, pero en cambio el Premio Nacional de Traducción me vino en su momento, lo obtuve en el año 1989 con una traducción del latín medieval del siglo X, el Cantar de Baltario. De modo que en ese sentido no podían ir más ajustadas mis dos aficiones, la creación literaria y la prospección filológica, porque realmente el traductor es siempre alguien que está pendiente de lo que dicen los manuales de literatura, pero que también tiene que hacer una investigación lingüística en la lengua de partida, que en este caso era el latín, un latín complejo, un latín medieval ya cercano a la disociación en las lenguas romances y que la verdad es que me hizo muchísima ilusión que se reconociera como Premio Nacional de Traducción del año 1989. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!